El secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, Jesús Torrealba, asegura que en Caracas el chavismo ya no cuenta con apoyo popular. Dice que las parroquias El Paraíso, La Vega, Antímano, Macarao y Caricuao están comprometidas con el cambio. Euclides Sotillo nos amplía. A juicio de Torrealba, el PSUV perdió la calle. Asegura que estas populosas parroquias que conforman el Circuito 5 hoy están decepcionadas del gobierno. Bueno, sostiene que a pocos días de las parlamentarias, los abanderados de la unidad superan el apoyo popular en estos sectores. En la directiva de la nueva asamblea nacional tendrá el oficialismo, la representación que logre sacar a partir de los votos. Pero nosotros no los vamos a excluir como nos excluyeron a nosotros. Nosotros no vamos a cambiar un bullying por otro, un sectarismo por otro. Con el triunfo de la unidad democrática habrá un parlamento al servicio de todo el país. Así lo dijo Torrealba durante la juramentación de 130 comandos familiares en el Paraíso, en compañía de Mixi Capriles de Ledesma y los candidatos del Circuito 5, Richard Blanco y Stalin González. Se tiene previsto también que este viernes representantes de la unidad sostengan un encuentro con una delegación de eurodiputados de visita acá en Caracas para evaluar la situación política del país de cara a las parlamentarias. En el Paraíso, Euclides Sotillo, Noticiero. ¡Gracias por ver el video!